Para todas las fugas o las tuberías viejas de las escuelas y vamos a trabajar bien duro en la dignificación de los sanitarios, que sean espacios limpios y seguros para los niños. Muchas gracias doctor por toda esa ayuda, por toda esa colaboración, agradecerle también de tu voz al señor gobernador, obviamente al secretario de educación Pablo Cuarón, muchas gracias por todo el apoyo. Y agradecer también, obviamente, a quien sin esto no fuera realidad, a nuestra presidenta municipal, muchas gracias presidenta por confiar no solo en un servidor, sino en todo el equipo de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación. Saludar a los maestros, que la verdad, yo creo que no hay mejor pago para ustedes que ahorita ver estos chiquitos, pero que el día de mañana vengan, toquen a su puerta aquí en su salón de clases y les enseñen su título de abogados, de doctores, de arquitectos, que sería de nosotros, y yo siempre lo digo, soy orgulloso, egresado de la escuela pública, que sería de nosotros sin ustedes. Muchas gracias por su servicio, por su calidad y por su calidez. Muchas gracias. Y a los padres de familia, ¿qué puedo decir? Bueno, pues ustedes son el motor que empuja y que los empuja también a ustedes estos chiquitos. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días a todos. Y bueno, ahorita que los veía aquí a todos los niños, yo me acuerdo cuando en 1994, por primera vez, el instituto llamado Infonavit nos entregó una vivienda aquí enfrente, justamente de ustedes, en Chihuahua 2000, y me inscribieron precisamente en la primaria de ese nombre, la primaria de Chihuahua 2000, ahí cursé mi cuarto, mi quinto y mi sexto año. Y me acuerdo cuando venía aquí al súper, me acuerdo cuando venía al Menis a cortarme el pelo aquí a Milenium, antes era Vaselina, por cierto. Y me acuerdo cuando estaba como ustedes y tenía muchos sueños, y yo quería, veía la violencia que había en mi colonia, veía la basura que había en mi colonia, veía el desorden que había en mi colonia, yo pensaba y decía, yo no quiero quedarme con los brazos cruzados, y algún día quiero hacer algo que marque diferencia. Y bueno, la vida, el esfuerzo propio, terminé mi carrera profesional como abogado, ¿verdad? Y decirles a todos los niños que se vale soñar, como dice la presidenta municipal, y que cuando uno trabaja, cuando uno se esfuerza, cuando uno lucha por lo que quiere ser, puede ser arquitecto, puede ser doctor, puede ser futbolista, puede ser astronauta si tú quieres. Estoy muy contento de poder estar en esta, como ya se dijo, muy prestigiada escuela primaria Jesús Reyes Heroles, y sobre todo en este acertadísimo programa, Alcaldesa en tu Escuela. Yo solo quiero, en nombre del Gobierno del Estado de Chihuahua, y en especial del Secretario Pablo Cuarón Galindo, agradecer de veras con el corazón en la mano, a la Presidenta, a la Maestra María Eugenia Campos Galván, el esfuerzo que viene haciendo el municipio de Chihuahua, como lo dijo mi amigo, el Director de Desarrollo Humano, Marco Bonilla, sin ser obligación del municipio, el municipio se ha solidarizado con el Gobierno del Estado para resarcir el rezago histórico que tienen las escuelas del 40% de la infraestructura educativa en el Estado de Chihuahua. Yo soy consciente, soy testigo de que la Presidenta Maru Campos, desde que iniciamos la administración, ha sido muy sensible, ha sido de veras con una visión muy humana, dándose cuenta de la importancia y la prioridad que tiene la educación para el desarrollo del municipio de Chihuahua. Y en esa sensibilidad, yo he sido testigo, no es el primer evento al que honrosamente me invitan, se ha dedicado, junto con todo el equipo de desarrollo humano, por ahí vía Felipe, también Felipe Matal, a ir complementando lo que desde la Secretaría de Educación y Deporte hemos también venido haciendo. Aquí yo entonces terminaría pidiendo que de veras todos los niños de la escuela de primero, de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto, de sexto, de primaria, los padres de familia, la estructura educativa, los directores, mi amiga la diputada Nadia Siqueiros, el regidor del municipio encargado de educación, finalmente le diéramos a quien de veras ha sido una persona muy sensible, muy entregada para que todos los niños y las niñas de nuestro municipio tengan una educación de calidad. Que le diéramos un muy fuerte aplauso a nuestra presidenta, de veras, Maru, muchísimas gracias por este esfuerzo que se viene haciendo. Enhorabuena, gracias a todos. ¿Están contentos porque nos estamos volando clase, ¿verdad? ¡Sí! ¡Qué bárbaro! Quiero saludarlos, quiero saludar sobre todo a los maestros y a las maestras de esta escuela, que todos los días los cuidan a ustedes. ¿Se han puesto a pensar todo lo que hacen las maestras y los maestros por ustedes todos los días? Les enseñan, los cuidan, luego a veces ustedes andan tristes porque tienen problemas en la casa o con un amigo, con una amiga y van con sus maestras y con sus maestros, ¿verdad? Que nos apoyen. Entonces hay que agradecerle y hay que creer mucho a sus maestras y a sus maestros. Agradecer al director de la escuela, gracias profe, gracias maestra también. Y déjenme les platico que nosotros trabajamos, todos los, cada uno de los que estamos aquí tenemos una misión distinta. Unos son abogados, otros son maestros, otros son arquitectos, otros son políticos y todos los que estamos aquí nos reunimos juntos para hacer una tarea especial. Y una tarea especial que se llama ayudar. Ayudar en este caso a los niños de la primaria Reyes Heroles y no nada más a ustedes porque ustedes vienen y a lo mejor un día se van a graduar y van a llegar otros niños. Ayudar para que tengan una escuela más digna, ayudar para que puedan tener esa techumbre que los cubre del frío, que los cubre del calor y que tenían muchos años esperando por esa techumbre. La misión de nosotros es ayudar. Y cuando ustedes crezcan van a tener también esa misión de ayudar a los demás. ¿Quién quiere por ejemplo ser médico? Cuando sea grande, doctor o doctora. Un doctor y una doctora, ¿qué hace? Ayuda a personas. A que tenga salud, ¿verdad? Que no esté enfermo. Y todos soñamos y cerramos los ojos y pensamos que queremos ser de grandes, como decía Marco. Astronauta, doctor, veterinario, arquitecto. Lo que ustedes quieran pueden cerrar los ojos con muchas ganas y pensarlo y soñarlo. Y todos los días trabajar para que esos sueños se cumplan y llegar a ser el mejor doctor, el mejor veterinario de Chihuahua. Pero siempre pensando que eso es algo importante para ustedes, pero sobre todo para la gente allá afuera. Que si ustedes van a ser doctores o arquitectos, eso es para ayudar. Y que eso no se nos olvide. Porque allá afuera ustedes son unos niños muy bendecidos. Ustedes tienen ahorita una chamarrita para que no les dé tanto frío. Tienen un uniforme, tienen herramientas, tienen útiles escolares para hacer su tarea. Quieren a lo mejor una televisión en su casa. Sí, pero allá afuera hay muchos niños que no lo tienen. Entonces, que recordemos siempre que lo que seamos, doctores, veterinarios, arquitectos, abogados, lo que queramos, siempre lo vamos a hacer para ayudar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, y que la techumbre que está ahí y que hicimos con este equipo, con este equipo que nos acompaña de la Presidencia Municipal, lo hicimos para ustedes por ayudar. Así que cada obra y cada acción que hagan, siempre venga con esa palabra. Gracias Primaria, gracias a todas las maestras, a los maestros, a los directivos. Dios los bendiga y aquí está la Presidencia Municipal, a sus órdenes para seguir trabajando y caminando juntos. Gracias, buenos días. ¡Gracias! 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 Y para nosotros como institución significa un gran logro. ya que esta techumbre nos viene a dar una seguridad en cuanto a las inclemencias del clima con los alumnos, que los alumnos se sientan más seguros, más tranquilos los mismos docentes cuando tienen alguna actividad o tenemos alumnos que van dentro de la escuela tener esa tranquilidad de que estamos bajo un resguardo de las inclemencias climáticas sobre todo les mentiría si conozco cuantas escuelas tienen una doble techumbre pero si estamos orgullosos de ser de las pocas escuelas que tenemos dos techumbres en el municipio de Chihuahua y pues todo esto gracias a la alcaldesa, a la maestra María Eugenia Campos